Todos volaban tan bajo Vaya sorpresa en las caras cuando una mañana por la chimenea se fue de la casa y al ver cielo abierto extendiendo las alas como mariposa en el aire volaba Fueron muy sabios doctores los que le pidieron la pluma de un ala para analizarla pero al separarla la oyeron quejarse convertida en agua Pronto se fue de la escuela porque distraía la clase y alta La lección se subía a la araña del techo y sin ser necesario salía al recreo revoloteando Le visitaron museos de todos los mundos la jaula de oro le ofrecen algunos Fortunas inmensas maltratan su orgullo y un jeque le quiso hacer novio suyo Todo su afán consistía en sentirse muy libre Romper las amarras, beberse la vida Pasar de ataduras, de casa y familia Y solo regirse por leyes no escritas La fundación Roquefele son sus propietarios porque le cazaron Remontando el tajo y todo Manhattan respira aliviado Al fin consiguieron el niño tan raro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.